hola bienvenidos bienvenidas a nuestro canal hoy vamos a hablar con la doctora ana neves que es médicos y está especializada en medicina del estilo de vida buenos días doctora hola yo quería preguntarte lo primero para que quienes nos ven puedan entender un poco porque en una clínica como la nuestra que es de cirugía y medicina estética tenemos una unidad de medicina del estilo de vida bueno carmen para empezar que creo que es importante para todos los pacientes que pueden tener acceso a la información y el conocimiento de por qué los habitos sanos de vida son tan importantes para que tengan bienestar calidad de vida y creo que los pacientes que buscan estética aprovecharían mucho se beneficiarían de este complemento holístico en términos de salud para que tengan más bienestar más calidad de vida entonces creo que es un complemento fundamental sea porque al final de lo que se trata en esta unidad de medicina del estilo de vida es que cada persona pueda prevenir o instaurar una serie de hábitos que prevengan posibles episodios enfermedades o problemas que pudieran tener en el futuro cualquier cosa que afecte en su calidad de vida su bienestar porque al final la gente quiere sentirse bien consigo mismo siendo tratamiento estético siendo estando bien con su cuerpo y con su salud y cuéntanos un poquito más en qué consiste entonces cuando alguien me pregunta que es la medicina del estilo de vida yo que les puedo contestar es una norma de la medicina más o menos nueva carmen que surgió en los eeuu más o menos en la década de 60 70 que en la cual los médicos unificaron las recomendaciones basadas en evidencias científicas sobre qué hábitos de vida saludables aportarían beneficio a largo plazo en términos de prevención control e incluso cura de enfermedades crónicas por ejemplo pacientes que sufren de densidad que podemos dar de toda la vida una pastilla o un beso de acepínico un antidepresivo pero que si preguntamos el paciente sufre de insonio si se alimenta mal sino práctica deporte esto es una visión más global de tratamiento de enfermedades crónicas que pueden surgir y surtir más efecto benéfico para el paciente o sea que al final a lo mejor modificando una serie de formas de vida de esa persona incluso puede llegar a un momento que no necesiten una medicación externa sin medicamento sí 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 muchas veces los pacientes creen que una vez que se diagnostica una enfermedad están casados con la medicación y muchas veces esto no es verdad una vez que el médico puede valorar si tiene alguna ambición de vida que puede cambiar y es importante destacar que esto de la medicina de vida es una rama basadas en evidencias científicas porque mucha gente piensa que puede ser una rama alternativa o algo muy fuera de lo que es médico de lo que es científico y ahora principalmente con la pandemia del COVID que sabemos mucho lo que es un estudio clínico como es importante que haga un control de placebo de tratamiento y eso es muy difícil a veces con los hábitos porque un hábito cambiado tarda años en comprobar los beneficios entonces hay médicos que se dedican en observar cuál influencia a largo plazo que los hábitos van a tener en la vida del paciente entonces está muy bien estudiado está creciendo mucho esta rama y creo que será el futuro que la gente quiera prevenir enfermedades cuidando de sus hábitos pues cuáles serían esos hábitos por aterrizar un poquito más cuáles serían esos hábitos sobre los que de manera científica está demostrado que una persona tendría que trabajar para cambiar ese estilo de vida nos basamos en seis pilares a pesar de que pueden haber otros hábitos pero los seis principales pilares son alimentación actividad física el sueño hábitos de sueño manejo del estrés interrupción de vicios tóxicos y relacionamiento interpersonal como la gente se relaciona esos son los seis principales con tu experiencia en medicina del estilo de vida cuáles dirías que son de esos seis pilares los que más pueden estar afectando hoy en día a las personas creo que mucha gente busca por la alimentación principalmente por la gran epidemia de obesidad sobrepeso pero creo que el manejo de estrés es algo que mucha gente no se da cuenta que no tenía herramientas y conocimiento de que el estrés la ansiedad es muy importante es una enfermedad y que esto puede aportar menor riesgo cardiovascular menor riesgo de neoplasias menor riesgo de que tengan una vida llena de enfermedades en el futuro perfecto pues por ejemplo vamos a hablar de la obesidad yo llego a consulta porque tengo ya cierto grado de obesidad o no me encuentro mal al moverme o veo que a lo mejor no estoy como debiera cómo se hace un tratamiento con esa persona así a rasgo general vale bueno la primera consulta establecemos primero la visión médico tradicional de ver qué enfermedades el padeciente padece por ejemplo obesidad hipertensión diabetes colesterol alto si fuma si tiene algún antecedente familiar importante patológico si ya toma o ha tomado antes de algún tratamiento si tiene alguna sintomatología o queja específica y después de esta primera valoración y establecer los diagnósticos principales intentamos establecer una conexión entre qué hábitos de vida estarían relacionados con las enfermedades que el paciente tenga o que tenga incluso el riesgo de poder desarrollar y hablando con el paciente objetivamos un hábito de vida que estaría relacionado con estas enfermedades a cambiar y a partir de ahí principalmente ya en una segunda visita hablamos de manera ya enfocada en este hábito que cambiar a partir de ahí y hablando entre yo médico y el paciente concretamos un plan de acción de cómo vamos a cambiar este hábito y es importante que la gente sepa que esto no es algo una receta de un pastel de chocolate esto es algo muy individual y que a veces sólo hablando en una consulta conociendo cómo es la vida del paciente de qué contexto viene de qué momento está en su vida se puede hacer un plan realista realista para que el paciente no tenga frustraciones que no pensé que quiere llegar a una meta tal pero que que ha llegado hasta ahí y esto es importante que a veces tan sólo el hecho de lograr pequeños pequeñas conquistas hace con que el paciente gane una autoconfianza de poder en un futuro llegar a donde quiera pero por eso todo tiene que ser muy hablando entre los dos para que tenga las metas realistas y se sienta capaz de llegar a ese objetivo no sea algo complicado que no sea algo general que no sea algo de lo que ve en las redes sociales de siempre de todo el mundo de lo que ve que sea algo para él cuando decía antes que puedes hablando en esta primera consulta puedes ver con el paciente cuáles son las enfermedades hacia las que puede estar atendiendo o que pudiera desarrollar en el futuro entiendo que de alguna manera también se tiene en cuenta a los antecedentes familiares se hace algún tipo de análisis más profundo sí 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 todo esto es la parte de hábitos pero todo muy común mucho apoyo de la parte biológica de la parte científica o sea todo complementamos con análisis laboratoriales con pruebas complementares incluso se puede hacer testes genéticos de predisposición a obesidad tensión alta a enfermedades cardiovasculares a muchas neoplasias que hay mutaciones conocidas y entonces se junta la predisposición genética con los hábitos de vida para hacer una valoración global y después que se establece el plan de acción tenemos de cuatro a cinco revisiones para ir hablando con el paciente porque lo que entendemos es que un paciente realmente lo ha logrado cambiar un hábito una vez que lo haga por de seis a un año esto es un poco individual pero se entiende que hay para gente desde seis meses y algunos un en un año y desde ahí el paciente se puede ir de alta porque entendemos que él sabe por lo menos el camino de cómo cambiar o puede seguir para irnos contando qué tal van y en esas revisiones que se hacen entre crear el plan de acción y darle ese alta al paciente entiendo que se puede ir ajustando el objetivo si se viera lo mejor que a esa persona pues le está costando mucho trabajo conseguir x cosa sí 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 eso es claro es siempre muy flexible y se va ajustando y en el caso de que alguien viniera por ejemplo hemos dicho ante obesidad y manejo del estrés viene alguien con problemas de manejo del estrés pero además tiene problemas de sueño y además usa de sustancias tóxicas o sea como varios pilares que están ahí un poco de aquella manera cómo sería el abordaje se aborda todo un poco a la vez se aborda de uno en uno intentamos priorizar abordar de uno en uno y abordamos por más que en muchas veces como médicos veamos que uno influye más abordamos siempre el que paciente priorice lo que le cuesta más lo que le empeora más la calidad de vida en lo que es su prioridad y a partir de ahí pues vamos poco a poco de un en uno y entiendo que cuando tenemos estos seis pilares hay una gran parte o mucha parte de de aquello en lo que se apoya se puede completar con otras disciplinas que a lo mejor ya no son solamente médicas que estábamos diciendo esto una disciplina médica hay una serie de estudios detrás y está demostrado comprobado la mejoría en la salud de las personas y además se abordan enfermedades que están diagnosticadas etcétera pero entiendo que puede dar lugar a algo mucho más global como cómo se haría esa parte cuéntanos un poquito totalmente lo ideal es que la medicina del estilo de vida no sea sólo el tratamiento médico sino un tratamiento multidisciplinario sería fundamental y creo que en la clínica FEM podríamos usar la parte de nutricionista de la nutrición de la doctora Elena Moreno que lo hace muy bien de prescribir como en términos de caloría macros y micronutrientes algo muy específico también fisioterapia porque el paciente si tiene algún dolor crónico es muy importante en términos de manejo del estrés y todo autocuidado también ayuda mucho en relación al manejo del estrés si tuviésemos tal vez en un futuro un coach entrenador físico sería súper importante o sea un tratamiento multidisciplinario es lo ideal y creo que podemos usar muchas cosas que tenemos aquí en la clínica para complementar la parte médico de manera muy buena y aunque no las tuviéramos se puede animar a los pacientes entiendo a que lo haga que lo busque en su día a día no pues te quería preguntar también hasta has comentado que una persona puede tardar entre seis meses y un año más o menos como en establecer ese hábito yo quiero dejar de fumar y puedo a los seis siete meses ya puedo tener mi certeza de que ya lo he dejado ya no me apetece es difícil recaer o cuando una persona integra ese hábito y se encuentra también ya es complicado que vuelva a cogerlo buena pregunta salvo incluso con el hábito de fumar o cualquier control de hábitos tóxicos que ahí si determinamos que es prohibición de la recaída porque cualquier recaída puede retomar todo el vicio y porque ya es una cuestión de vicio química todos los otros hábitos que el paciente cambie una vez que él ya conozca el camino para tenerlo bien y conozca incluso los beneficios cómo se siente una vez que haya cambiado no me preocuparía y no quería que el paciente estuviese preocupado de recaer alguna vez porque esto puede pasar es así nosotros no somos máquinas pero conocemos el camino tenemos el conocimiento la información suficiente para saber cómo es y a lo mejor elegimos en un determinado un momento de nuestra vida o otro cuál es nuestra prioridad y encontramos un equilibrio y eso ya no me preocuparía en el caso ana del tema del sueño que ha sido algo que con con la pandemia el confinamiento como que parece que a todos nos ha afectado mucho no hay una forma de dormir no dormía dormir más te despiertas pronto una persona que tenga problemas para instaurar una buena rutina de sueño así a modo general que tendría que hacer la insomnio es el principal disturbio de sueño y eso es bastante prevalente hay mucha gente sufre de esto creo que la pandemia probablemente ahora ha empeorado una de las primeras cosas que podemos orientar establecer una rutina de sueño quiero decir que el paciente tenga ciertos rituales antes de dormir y hacer esto incluso los fines de semana como intentar dormir la misma hora la misma cantidad de hora intentar relajarse antes de dormir y poner una música siempre el ambiente muy tranquilo con la cantidad de iluminación que sea más cómoda para el paciente y mantener este ritual todos los días de manera muy consciente aunque con mucha disciplina aunque tenga que forzarlo al principio la medicación aunque muchas veces en un consulta médico no tenemos tiempo de profundizar este tema y la medicación es como la primera cosa que sale cuando el paciente se queja de insuña eso debería de ser como casi uno de los últimos recursos porque hay tanta cosa que se puede mejorar como orientarla a lo que comentes de dormir que que practica de actividad física qué horas practica cómo son sus hábitos nocturnos hay bastante cosas que valorar y un primer consejo sería esto de tratar hacer unos pequeños rituales de sueño cree ana que las personas están concienciadas de lo importante que es abordar unos hábitos más saludables de cada esa prevención a futuro o cuando vienen a consulta ya vienen porque tienen un problema que le afecta realmente creo que lo de la prevención está mejorando poco a poco pero todavía no estamos y internalizada en la cabeza de la gente la gente cuando no siente nada principalmente hombres no quiere venir al médico pero es verdad que muchas veces es muy importante y se puede prevenir se puede ayudar en relación a la calidad de vida y creo que está mejorando que hoy en día hemos pasado esta ola de alimentos ultra procesados de un estilo de vida de trabajar muchísimas horas y ya estamos yendo para un lado de que la gente se está concientizando un poco más de lo importante que es los hábitos solos pues así estamos concienciándonos gracias por contarnos todas estas cosas tan interesantes que nos ayudan a saber un poquito más lo importante que es cuidarnos no sobre todo porque tengamos un problema concreto en este momento sino pensando de cara al día de mañana a poder tener una vejez mejor y con mejor una mejor gestión de nuestro cuerpo de nuestras emociones muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí la próxima a a a a a